La alcaldesa municipal de Puerto Morelos, Blanca Merarichiu Muñoz, encabezó una jornada de descacharización y limpieza en la calle 4 de la colonia La Fe, en la que fue la tercera jornada de una campaña en la que colaboran ciudadanos y medios centenar de servidores públicos municipales, coordinados por la Dirección General de Servicios Públicos. La alcaldesa, quien participó activamente en la recolección de cacharros, conversó con los vecinos de ese asentamiento a quienes habló de la importancia de colaborar en los trabajos de limpieza y eliminación de desechos, no solo para mantener una buena imagen, sino principalmente para prevenir enfermedades transmitidas por vector. Los cacharros deben ser eliminados para prevenir que durante la temporada de lluvia sirvan como criaderos de moscos, transmisores de enfermedades como el dengue, chingunguya y zika. Leonel Salazar Trejo, Director General de Servicios Públicos, indicó que este programa de descacharización funcionará de manera similar al del Gobierno Ciudadano, Cerca de Ti, con el cual ciudadanos y servidores públicos realizaron trabajos de poda y limpieza en parques, calles y avenidas de la cabecera municipal y la delegación de Leona Vicario. De acuerdo con el funcionario, en la jornada fue atendida por la mañana la colonia Infovir y por la tarde Tierra Nueva y las calles 1, 2, 3 y 4 de la FE. En los trabajos participaron servidores públicos de desarrollo social, dirección de juventud y servicios públicos. Armados con carretillas, palas, desbrozadoras y rastrillos, entre otras herramientas, los trabajadores municipales y vecinos llenaron solo en la calle 4, un camión de 4 toneladas y 2 de 2 toneladas cada uno, que salieron cargados con colchones, madera, refrigeradores, cubos, llantas, muebles de baño y basura vegetal, producto de deshierva y poda de árboles y matas de plátano. Informo para Notivision Víctor Salazar